Juvilados y pensionados de esta delegación con sede en Tecpan de Galeana se van a sumar a las manifestaciones en todo el estado de Guerrero, informó la delegada sindical María de la Cruz de la Cruz, esto para exigir el pago de los 90 días de aguinaldo que el gobierno del estado había prometido. En ese sentido, la líder destacó que esto solamente es una prueba de la fuerza que van a demostrar en próximos días, ya que si no se les resuelve esta y otras peticiones, las protestas irán incrementando. Estamos manifestándonos el 25 de este mes en Chilpancingo, en Jacarandas, estamos exigiendo los 90 días de aguinaldo que nos prometió el señor gobernador, así como también lo que se nos adeuda del zarfobiste. Próximamente el 10 de octubre en Acapulco vamos a tener otra movilización. Son las dos que tenemos por ahorita, exigiendo lo que se nos ha prometido y hasta la fecha no se nos ha pagado. Bien, ¿cuántos profesores jubilados de lo que es el municipio de Tecpan van a participar? Pues yo creo que como unos 120 maestros, son los que vamos a participar el 25. Bien, ¿esto usted considera que pudiera incrementar más las protestas? ¿Eso sería el inicio de algo más fuerte? Sí, yo creo que sí, es el inicio de algo más fuerte. ¿Tienen establecidos ya alguna estrategia aparte de las movilizaciones? Tenemos estas dos nada más, dependiendo de lo que salga es a lo que vamos a llegar más adelante. ¿A nivel Estado qué les han dicho a ustedes, los representantes de ustedes en cada región? Mira, a nivel Estado, ahorita nos vamos a manifestar todo el Estado de Guerrero jubilados, somos como unos 14 mil, 15 mil jubilados. Nos han dicho, tú sabes, el gobierno te ofrece y te ofrece y no da nada. Ahorita estamos exigiendo lo que se nos ha estado ofreciendo. Entonces, ¿considera ustedes que pudiera haber alguna solución, alguna contrapropuesta a lo de ustedes? Bueno, a lo mejor solución, que nos la den ahora el 25, ya depende de eso, veremos lo de la movilización del 10 de octubre. Ok, por otro lado, ¿cómo va el asunto, la construcción de su casa de jubilados? Mira, muy bien, Memo, ojalá puedan darse una vueltecita para que vean, nos falta la loza únicamente. Esperemos que contamos con la ayuda de todos los profesores activos y jubilados para hacer el término de esa construcción. De la Cruz, De la Cruz destacó que en este momento, a través de la información que fluye de la delegación estatal de los jubilados y pensionados, es que no van a echar marcha atrás, ya que la idea es que antes de que concluya el gobierno del Estado, que encabeza Ángel Aguirre Rivero, sus propuestas sean resueltas. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.